Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo sigue en la calle, me traigo allá donde está en la montaña Cuando regreso, viene estropeado, viene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumbo, no mete nada, a media noche tiene borracho Como es el chac, a poner tierra, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina